Al menos 200 personas marcharon en el barrio de Jackson Heights, uno de los enclaves de la comunidad hispana en Nueva York, a fin de protestar por la violencia contra las mujeres latinas transgénero. Convocada por el organismo comunitario Se Hace Camino Nueva York, la marcha tuvo como propósito llamar la atención sobre la discriminación, la violencia y los prejuicios a los que se enfrenta la comunidad transgénero latina en Nueva York. Definitivamente sí, tanto como aquí y en México, por mi familia, por la sociedad, por la policía, entonces donde quiera que uno vaya como mujer transgénero siempre va a ser rechazada o discriminada por su género de identidad. Así es que seguimos luchando constantemente para que nuestros derechos y nuestra igualdad se respeten. De acuerdo con cifras del organismo civil, campaña por los derechos humanos en lo que va del 2017, han sido asesinadas 15 personas transgénero en Estados Unidos. Sabemos que han tenido muchísimos retos, que existen crímenes y actos de odio en contra de ellos en Queens, que además se enfrentan a una doble vulnerabilidad, muchas veces por su situación migratoria y también por su preferencia u orientación sexual o género. Entonces para el gobierno de México es prioritario proteger a esta comunidad. Se hace camino a Nueva York. Calcula que tan solo en los barrios de Jackson Heights, Woodside y Corona, todos ellos con una amplia población latina, se han suscitado 20 ataques contra mujeres transgénero latinas durante el presente año. Estadísticamente se ha podido ver en diversos estudios que la población trans tiene cuatro veces más posibilidades de sufrir cualquier otro tipo de violencia por su identidad de género, por ser una mujer de color, por ser inmigrante y es una situación que sí nos preocupa. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.